Buenas tardes, os damos la bienvenida a una charla con Ingrid especial que estamos haciendo hoy, pues quizá porque las circunstancias mandan, pero sobre todo porque, bueno, justo hace un par de horas ha salido un proyecto de nuestros compañeros y compañeras de Camisetas CV, que sabéis que son, bueno, ahora os lo van a contar ellos mejor que yo, ¿vale?, pero sabéis que son profes del claso virtual que ya llevan bastante tiempo haciendo como llevando a cabo un proyecto solidario y cuando hay una ocasión especial, pues a través de la tostadora, que la tenemos ahí también, y cuando hay una ocasión especial, pues siempre están ahí, siempre están ahí, ¿no? Y esta vez no va a ser diferente y, bueno, lo podéis ver por mi perfil y por el perfil de muchos otros compañeros que también lo han compartido, pues que han sacado como una edición especial para poder contribuir a ayudar a las personas que han sido afectadas por lo de la Dana, ¿no? En fin, es que justo ahora de verdad que estamos viendo en 24 horas en el canal y, bueno, vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de ello. Bueno, entonces, nada, vamos a hacer este space, la verdad es que no he hablado con Bárbara antes, que va a ser la que hable aquí un poquito de todo el proyecto, pero bueno, que sepáis que obviamente vamos a presentar esta posibilidad de colaborar tan bonita que hacen desde Camisetas CV y desde la tostadora también, pero que sepáis que hay muchas maneras de colaborar, pero, como decía, y tenéis por ahí también lo he compartido, un tuit de Me llaman SIL que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y hay que buscar las maneras más adecuadas de colaborar a través de canales oficiales y asegurándonos de que la página donde vamos a hacer un bizún o a contribuir, pues que sean páginas oficiales. Me llaman SIL, ha hecho una buena recopilación en un hilo y, bueno, ahora he guardado por aquí algunos tweets que me gustaría ir comentando, pero ante todo vamos a dar paso, bueno, ante todo lo primero, un abrazo enorme para todas las personas que estáis en los lugares afectados o que tenéis familia, conocidos, amigos, que al final casi todo el mundo tenemos a alguien por allí, ¿no? Conozcas más, conozcas menos. Entonces, pues lo primero, un abrazo enorme y nada, que esto en realidad lo estamos haciendo para vosotros, para vosotras, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme porque estoy viendo gente por aquí que está ahora mismo aquí dentro y que es de esa zona y que os mandamos un abrazo muy, muy, muy grande. Y voy a dar paso a Bárbara para que nos explique esta colaboración tan bonita que se está haciendo desde Camisetas Claustro Virtual, Camisetas CV. Bárbara, cuando quieras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegra ver que también está Ferran de la Tostadora y me gustaría que también pidiera micro, porque ya sabéis que nosotros no seríamos nadie sin ellos, ¿no? Y que además, si habéis visto el tuit que hemos lanzado hoy, ellos no colaboran como siempre, sino más, ¿de acuerdo? O sea, podéis ver que excepción de gastos de envío IVA, que son cosas que lógicamente ellos tienen que cubrir de alguna manera. Explícalo todo desde el principio, desde el principio, que a lo mejor la gente no sabe que... Desde el principio, ¿estaba yo durmiendo en mi casa? No. Hemos lanzado un tuit hace un par de horas desde la cuenta oficial de Camisetas TV, que lleva nuestra community manager, donde, como tú comentas, hacemos un diseño extraordinario, visto lo que estaba pasando. Creo que no soy la única, me cuesta, me emocionan estas cosas. Yo procuro no ver catástrofes porque la siento mucho, ¿no? Soy de estas personas que, aunque no lo parezca, porque siempre me veis el lado más duro, se me quiebra hasta la voz, ¿eh? Soy bastante más sensible de lo que parece. Y procuro directamente, bueno, de hecho de gaza, que sepáis que lo grito muchísimo, muchísimo. No es que no sea consciente, es que me afecta demasiado. Y creo que llevamos tres días brutales, brutales. Todos tenemos amigos, todos tenemos gente. Yo tengo gente que es casi familia y es una brutalidad lo que estamos diciendo. Es una brutalidad. Y nosotros nunca nos quedamos parados. Y no queremos parecer frívolos. Sobre todo no queremos parecer frívolos. Hay muchísimas formas de ayudar, pero nosotros, por ejemplo, de forma humana, desde donde estamos en muchos puntos, no podemos estar allí, ¿no? Como está yendo tanta gente, como hemos visto hoy en vídeos, que es impresionante, alucinante. Y, vamos, yo le decía a mis amigas por WhatsApp que te hace volver a creer en la gente, ¿no? Cuando la gente te va decepcionando por todo lo que vemos en el mundo, ¿no? Y, de repente, ves esto y dices, oye, podemos seguir creyendo en la gente. Entonces, ¿cómo ponemos orden a esto? Estábamos preparando otros diseños. De hecho, la semana pasada se anunció de que el equipo estábamos trabajando. Sabéis que el equipo está dirigido por Maestrol, que ahora no puede estar aquí. Sabemos que hoy es una fecha complicada. Luego estamos también profa de química, Van Romón y Jorge Barcala, 17, Rotes Meyer, Nostra Charo y yo. Yo soy la que estoy aquí hoy, no soy la que mejor lo cuento, pero eso es lo que os queda, ¿no? Y llevábamos días, pues eso, con otros diseños. Cuando pasa todo esto, empezamos a hablar y a decir que, al igual que hicimos cuando el volcán de La Palma, que igual también podíamos echar una mano, ¿no? Humildemente, que sabemos que no es una cosa muy grande y, bueno, pues, echar una mano. Y no solo a recaudar, sino no olvidar. Porque hay un problema en este mundo nuestro, que hay una catástrofe cada tan poco tiempo, que por desgracia sabemos, por experiencia, que dentro de poco tiempo se va dejando de hablar de esto, porque va a haber otras cosas y se va a diluir en el tiempo. Y la catástrofe, la magnitud que tiene, no se va a solucionar. Y lo sabemos, somos muy conscientes en un breve plazo de tiempo. Entonces, esto no va solo de colaborar, va de visibilizar. Va de ponerte esa camiseta de la tostadora, el pijama no porque queda en la intimidad de tu casa, ¿no? Pero va de ponerte esa camiseta, llevarla a tu centro de trabajo, que tus alumnos te pregunten por qué la llevas, porque ya sabéis que en el clastro virtual somos sobre todo profes, pero también hay familias, también hay alumnos, y que nos pregunten y que expliquemos por qué la llevamos, y que no se olvide. Y nos la pongamos esta semana, la que viene, dentro de un mes, dentro de dos, porque sabemos que esto va a perdurar por desgracia mucho tiempo, ¿no? Y que estamos en los inicios. Entonces, el diseño surge del corazón. Esa es la representación en la que se representa la bandera de la comunidad valenciana. Y la otra parte del corazón somos todos los demás que intentamos apoyarlos. Es una técnica que tengo que reconocer que no es propia, es una técnica vista en internet y aprendida, y bueno, se ha adaptado a la situación, ¿no? Que nadie diga que la plajeamos o cosas así. Daos cuenta que somos todos voluntarios, que no es un trabajo remunerado, que nosotros jamás nos hemos llevado un céntimo por absolutamente nada, que lo hacemos con todo el cariño. Sabéis que este proyecto, y los que no lo sepáis, pues os informo yo, surgió de una forma divertida, porque surgió para todas estas frases típicas que decimos los profes, ¿no? Que nos decimos entre nosotros, y todas esas situaciones que nos gustaba representar de una forma, pues eso, divertida. Porque si algo tiene este claustro virtual es sentido del humor, en las buenas y en las malas. Y eso es lo que nos hace muchas veces seguir hacia adelante. Sacamos diseños cuando el COVID, que también fue una época muy dura. Y además, lo más bonito yo creo que de este proyecto es que aúna a mucho tipo de profesorado. Aquí no existe un profesorado exclusivo de camisetas TV. De hecho, estaba consultando antes los diseños más vendidos, y es súper, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero significativo, quizás sea la palabra adecuada. Que los dos diseños más vendidos sean los Prof. Engels, que, ¿sabes? Que llevan una estética de vengadores de Avengers, y es un poco profes modernos, innovadores, así muy chachis, disfrazados. Y el siguiente es Profesaurio, que viene a ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, que veáis que aquí cabemos todos, todos los que queramos estar, por supuesto. Luego hemos sacado muchos diseños, como Me gusta lo datiza por la mañana, que había sido inspiración de Octavio. Te quiero más que un 30 de junio, que fue idea inicial de Charo. Representando el estrés de los equipos directivos en el COVID. Por supuesto, Ingrid, las camisetas de las charlas educativas, de las ediciones 1 y 2, si esperemos que también de la tercera, ¿no? Aprovechamos aquí y luego contamos. Y, bueno, hemos ido colaborando con diferentes asociaciones, y la idea siempre ha sido que fueran relacionadas con niños, ¿no? Que el tema infantil es el que tenemos más cerca, de memoria, ¿eh? Hemos colaborado con Aldeas Infantiles, hemos colaborado con la Asociación del Síndrome de Red, que es un poco conocida, y yo, de hecho, la conocí por un compañero de trabajo de cole, que su hija tiene ese síndrome. Ahora estamos con Fundación Teodora, que sabéis que son los doctores Sonrisa, y muchas que seguramente me olvido por el camino. Y es importante también reseñar ahora que no hemos puesto aquí un eje que se destina precisamente por lo que tú has dicho antes, porque nos queremos asegurar que el dinero llega. Y para asegurarte de que el dinero llega, hay que hacer un estudio. Queríamos sacar el diseño pronto para que se pudiera empezar a vender, y hablamos con Ferran, bueno, hablo contigo, Maestrol, y dijimos, bueno, vamos a esperar a ver cuál es el sitio más adecuado para enviarlo, pero vamos que allí va a llegar. Pero no queremos equivocarnos en este paso. Por eso no hemos todavía puesto a que se dirige. Y no sé qué más decir. Ingrid, pregúntame algo. Bárbara, ¿qué te iba a decir yo? Es que te iba a decir algo de... Ah, sí. Aclárame si es solo el modelo... Eso, ahí vamos. Bueno, como la tostadora es una maravilla y no llevo comisión, que debería, pero no la llevo, han decidido que todo lo que se venda del claustro virtual entra para donación. Porque ya que entramos y vemos una camiseta que hemos hecho para la Comunidad Valenciana, pero igual nos apetece también otra cosa, bueno, pues la tostadora ha tenido a bien pues este detallazo, ¿no? Que todo lo que se venda del claustro virtual de la tienda, que hay muchísimos diseños, no puedo ni contabilizarlos, porque hay muchísimos. Todo lo que se venda... ¡Buf, montonazo! Sí, desde ahora hasta el... No me quiero equivocar en fechas, Ferran. Vente. Vente, ¿verdad? Sí. Vale. Creo que... Hola, soy Ferran. Esto ahora os aclaro. Te dejo acabar y ahora os aclaro. Nada, nada. Aclara, aclara, venga. Sí, vale. Bueno, os hemos dicho el 20 porque yo por... Bueno, soy Ferran, ¿vale? Que soy... Bueno, llevo la parte de Twitter, pero bueno, soy socio de la compañía, llevo marketing, llevo un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo estamos con claustro virtual, antes lo has mencionado, ¿no? Desde el COVID, realmente empezamos en abril del 2020, yo creo que fue cuando la primera vez que hablé con Jesús, ¿no? Con Maestrol. Y lanzamos la primera iniciativa, pues eso, para recaudar fondos. En ese momento era para investigación por las vacunas y tal, y luego ha habido todo lo que has dicho de Teodora, de síndrome de Red, de uno entre 100.000, que nos lo has comentado, de aldeas infantiles, de varias cosas, ¿no? Y el ponernos de acuerdo ahora para esto de Valencia, la verdad es que ha sido un tema, como tú decías, súper improvisado, entre comillas, porque hemos hablado esta mañana y dijimos, oye, vamos a hacer algo. Yo cuando he hablado con Jesús, he hablado también con mi socio, digo, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros, históricamente, os hemos estado apoyando mucho, os hemos apoyado muchas veces, renunciando a nuestros márgenes, pero no a todos nuestros costes, pero sí a nuestros márgenes, a nuestros beneficios, pero no siempre al 100%. En este caso, realmente, vamos a dar absolutamente todo. Cuando digo todo, es que, claro, todo el producto lo vamos a poner nosotros. Cada camiseta hay que imprimirla después de comprarla, eso lo tiene que hacer gente que lo va a hacer gratis para poder recaudar el máximo de dinero, ¿no? Y como has mencionado antes, lo único que sí vamos a descontar en la donación es el gasto de envío, ¿no? Los costes logísticos del envío es lo único que vamos a descontar. Pero todo lo que son los costes de las camisetas, la pinta, la impresión, la manipulación, todo esto va a correr de cargo de la tostadora, ¿no? Y lo que quería mencionar era esto, pues el detalle de... Porque hemos estado viendo esta mañana a quién se le puede hacer la donación, yo creo que es súper importante porque hay organizaciones muy grandes, pero ahí hay un poco el riesgo de que no sabes dónde va y luego hay otras muy pequeñas que a lo mejor hay el riesgo que, oye, yo he estado hasta leyendo cosas que había organizaciones, pues, que estaban, yo qué sé, pues, recaudando, por decirlo así, ¿no? Pues solo para ayudar a un determinado sector de la población no queremos eso tampoco, ¿no? Entonces, lo que queremos realmente es que lo que llegue, pues, llegue bien y se canalice de la forma adecuada. Con lo cual, sí que creo que es correcto que esperemos eso, pues, dos, tres días para tener claro exactamente con quién vamos a hacer la donación y que os quedéis tranquilos que nosotros en el momento en que tengamos claro esa organización ya nos vamos a poner en contacto con ellos y coordinarnos para hacer el... O sea, para hacerles las donaciones y ya está, ¿no? Y en ese sentido sí que hemos querido primar la velocidad de poderlo lanzar ya antes de tenerlo todo atado y bien atado, ¿no? Y luego la cosa bonita de la tostadora es esto, ¿no? Que al final, pues, oye, una idea que ese diseño tan bonito que has hecho del corazón lo sacas esta mañana y hoy ya lo podemos vender, ¿no? Y esto es como lo hacemos todo bajo demanda, es decir, que nosotros no preimprimimos nada sino que lo hacemos todo, digamos, al momento, pues realmente cualquier idea en una hora puede estar en la calle, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de hacer es ahora ayudaros a impulsar esta actividad. Y la última cosa súper importante, decías hasta el día 20 de noviembre, ahí sí que es la única limitante que entre comillas os hemos puesto. Nosotros a finales de noviembre viene una época muy difícil para el e-commerce, ¿no? Que ya viene ya lo que es Black Friday y luego la campaña navideña y nosotros empezamos en esa época a tener muchas tensiones ya de capacidad, ¿no? De empezar en una época muy fuerte de ventas y muy importante para nuestra compañía porque te juegas mucho en esa parte y eso quiere decir que eso, ya a finales de noviembre empezamos a tener, pues, tensiones fuertes de capacidad y entonces es lo que sí que hemos planteado y vamos a hacer esta colaboración, vamos a tratar de estar, pues, eso, las tres primeras semanas de noviembre a full y luego seguiremos colaborando en un montón de temas y tal, pero lo fuerte, 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 eso espero que sea esto. Esta semana, la semana que viene y ahí os ayudamos sin límite ninguno, ¿no? Y vamos a tratar de poner nuestro granito de arena y ayudar para, pues eso, pues para mitigar un poco esta situación tan desoladora que estamos viviendo. Y eso es todo. No sé si queréis hacer alguna pregunta o... Y bueno, que hemos encantado de escucharos porque hemos hablado un montón de veces por Twitter, pero, o sea, por escrito, pero me encanta escuchar la voz de la gente. Pues para mí también es un placer que sea aquí, es un honor y lo que estáis contando, tanto Bárbara de Camisetas TV como Fernández de la Tostadora, es que es, uff, es una cosa preciosa, recordad. El único gasto va a ser el de envío, que lo están poniendo todo. O sea, están poniendo el diseño desde Camisetas TV, están poniendo esa marca de clastro virtual que tanto nos gusta y la Tostadora está poniendo todo lo demás. Yo lo único, tengo una pregunta. ¿Estamos hablando de camisetas? Estamos hablando... Esto también lo hemos hablado porque, claro, nosotros vendemos un montón de productos en que la camiseta es el producto... Muy chulos. Yo sí que... Lo he hablado hoy con Jesús, digo, idealmente camisetas. ¿Por qué? Porque es donde nosotros tenemos más volumen de stock. Porque, por ejemplo, hoy le he dicho a Jesús, si pones sudaderas, vamos a tener tensiones de stock. O sea, y ahí lo único que me preocupa es esto, es que el proveedor que nos sirve, o sea, el stock está... Como estamos en la época ahora más pico de sudaderas, hay más tensiones de stock. Entonces, lo que me preocupa es que de eso, que de golpe, pues nos quedemos sin stock del producto. Entonces, el producto camisetas... O sea, yo lo que le he dicho esta mañana, todo lo que serían camisetas, tanto de hombre como de mujer como de niño, todo lo que serían tote bags, todo lo que serían tazas, por ejemplo, estos productos, yo diría que prácticamente sin restricción. Y sudaderas va a ser más complicado por el stock. Vale, vale, vamos a centrarnos. Digo, digo, o sea, en ese sentido, o sea, si alguien compra una sudadera, joder, o sea, encantado y tal, pero si ahora todo el mundo se empieza a comprar sudaderas a lo bestia, lo único que me preocupa es esto. Esto es una cosa que sí le he avanzado a Jesús, pero bueno, o sea, en un momento dado, si viéramos que realmente el tema este se va de las manos, pues apagamos las sudaderas temporalmente. O sea, no sé. O sea... Vamos a centrarnos entonces. Yo me centraría sobre todo en... ¿Camiseta? También la camiseta, yo creo que hay una cosa buena, porque tú, yo qué sé, si tú quieres hacer la colaboración, oye, tienes camiseta de hombre, de mujer, de niño, si tú dices, me podría comprar una sudadera, pero oye, pues a lo mejor me compré una camiseta para mí y una camiseta para mi hijo, o yo qué sé, y al final donas lo mismo, o sea, al final la aportación es exactamente la misma y... o sea, monetariamente, ¿no? Y vamos a tener un poco menos de tensión y ya está. O sea... O sea, para nosotros es un poco más, pero yo creo que lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es que además la mayoría de gente va a comprar camisetas, yo creo que es lo que va a pasar, que es lo que tiene sentido porque es lo... tiene un precio más... más asequible, al final estás contribuyendo igual porque la contribución no va en cuánto más me gasto, sino que tenga el gesto, ¿no? O sea, hay que respetar el... cada uno va a hacer en la medida de lo que pueda, ¿no? Y todas las acciones, si son de buena fe y son lícitas, son igual de buenas, ¿no? Y igual de bueno la persona que compra una camiseta de 15 euros como el que da un millón de euros porque los tiene o porque tiene mil, o sea, o sea, que al final yo creo que el... no lo plantearía como es que con la sudadera pues vas a donar más porque al final económicamente es lo mismo, a nosotros creo que nos ayuda más y creo que con camisetas, es decir, si te vas a comprar una sudadera por el mismo precio tengo dos camisetas y hay dos personas que pueden estar visibilizando la acción, eso por un lado. Eso es. O sea, yo básicamente, pero bueno, o sea, productos disponibles los que queráis, o sea, porque además otra cosa, la cosa buena de la tostadora es que, o sea, bueno, hay un millón y pico, bueno, un millón y pico de diseños combinados con no sé cuántos productos, tenemos millones y millones y millones de posibles combinaciones y lo bueno es eso, que no hay ningún desperdicio porque nosotros no producimos nada que no se vaya a vender, ¿no? Nosotros lo único que tenemos son camisetas en el almacén sin ningún tipo de print y lo vamos imprimiendo a medida que se venden, con lo cual, lo que sí que no generamos es un stock de esos que nadie quiere que luego hay que tirar a donde sea, ¿no? Porque no se vende, ¿no? O sea, entonces, eso tiene la flexibilidad de que, oye, pues se puede producir en cualquier clase de producto y color que quieras. Yo lo que creo es que lo que tiene sentido es, a pesar de que podamos hacer todo eso, es tratar de enfocarlo y visibilizar a lo mejor en, no sé, o sea, pues eso, pues en la camiseta o en la taza o en la bolsa, que son tres productos más básicos y tratar que esos tengan bastante visibilidad porque además, otra cosa que consigues es que mucha gente distinta comparte el mismo producto, con lo cual, creo que también le das un poco más de, ¿cómo se llama? de potencia al tema, ¿no? en lugar de enseñar treinta camisetas distintas, oye, pues toda la gente ve, hostia, la camiseta esta con el corazón y tal, ¿no? Pero, pero que estamos, o sea, o sea, que no quiero decir que no, o sea, que podemos vender también ciudaderas, pero que básicamente lo más fácil para nosotros es camiseta porque tenemos muchísimo más stock, porque nosotros vendemos cientos de miles de camisetas, o sea, entonces tenemos cientos de miles de millones, no, bueno, de millones, de millones no tanto, pero, de millones no tanto, pero, pero bueno, vendemos muchas camisetas, pero más de medio millón de camisetas al año, sí, 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 casi todas son las niñas de las charlas educativas que me compro yo, sí, 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 y cuando me pongo a comprarlas, en fin, pues, ¿qué se le va a hacer? La ilusión que tiene, que tengo sobre mí misma, muchísimas gracias. Y nosotros estamos, la verdad es que desde que empezamos a colaborar con vosotros, la verdad es que es fantástico, la comunidad claustrovisual es fantástico, o sea, estamos realmente súper contentos de haber hecho colaboraciones con vosotros y tal, o sea, es gente muy majeta, mi madre era profesora, ahora ya está jubilada, o sea, todo es fantástico, o sea, soy... Ahí dicen que siempre que sigues siendo profesor, ¿eh? ¿sigues siendo profesora tu madre o...? No, ya está jubilada, ya no. Pero en el fondo, digo yo, ahí le sale la vena. La profesora nace, se hace y perdura, ¿no? Pues sí, sigue siendo profesora, pero ya hace tiempo que no ejerce. Muchísimas gracias, Ferran, si en algún momento, bueno, no sé si te vas ya, pero si no, si en algún momento tienes que decir algo más, lo iremos repitiendo, ¿vale? Recordad que estamos aquí en este space especial y recordad, lo tenéis en mi perfil, en el de Bárbara, en el de Larotes, en el de mucha otra gente, esas camis... Silenciar un momento el micro que se acopla, ahí que se está acoplando el micro, un momentito, a ver... Ahí, perfecto, que decía... ¿Qué os estaba diciendo? Ah, sí, que tenéis ahí esa camiseta, vamos a decir, edición especial que han diseñado desde Camisetas CV para contribuir, ayudar a las personas afectadas por la dana, todo el dinero que se recaude, lo único, lo único que será es los gastos de envío, pero todo lo demás que se recaude va a ser destinado íntegramente a ayudar. Van a ver, como ha dicho Ferran de la Tostadora y ha dicho Bárbara de Camisetas CV, porque están aquí los dos representando, como quien dice, ¿no? Pero van a hablarlo y para ver cuál es el sitio adecuado para enviar el dinero. Recordad que la tostadora está poniendo su producto también, el producto, mano de obra, todo, lo están poniendo todo. Así que creo que es el momento de volcarnos y ponernos a comprar camisetas, tote bags, también, o tazas, pero la taza hay que sacarla por la calle, no llega a tenerla en casa, porque tenemos que ir por la calle con la taza para que se vea. Bárbara, ¿no es así? Ahora vuelves a hablar tú. Lo tenía quitado para que no se acoplara y me reñiera la jefa, básicamente. Bueno, la taza depende de lo que pasa, se lo puede llevar por la calle o no, ahí entra cada uno, sabrá lo que vea. Al colegio, a tomar el café, en la sala de profesores. Yo soy la extraña que no tomo café, soy una profesora de pega, o sea que... Bueno, a ver, sabes que yo soy de té, no tiene nada que ver, pues echas el agua en la taza, tampoco pasa nada. También es verdad, mira, agua sí bebo, otra cosa no. Ay, pues mira, sabes que estaba pensando, estaba pensando, bueno, la mayoría sabéis que yo me he movido de lado a lado de España, ¿no? Yo vengo de la tierra de las lluvias y estaba en la tierra del sol hasta la semana pasada porque sabéis que tanto por Cádiz, provincia, como ahora por Huelva también nos ha llegado también por Málaga. Que sepáis que, bueno, nos hemos centrado en una comunidad valenciana, aunque el lema hable de Valencia, pues también pensad un poco en el marketing, pensad un poco en los hashtags breves, ¿sabéis? O sea, lo de todos con Valencia un poco es por... No es todos con Valencia, bueno, sabéis que yo soy así, que olvido las cosas. Pero bueno, que es también un poco porque esto sea más breve y llegue más rápido, pero que somos muy conscientes de cómo ha azotado, no me quiero olvidar aquí de los compañeros de Jerez, Jerez en la campiña ha sido terrible, terrible, terrible. Hoy Huelva, bueno, he visto unas imágenes también horrorosas, han cerrado un instituto, por ejemplo, por goteras y con peligro de caída de un techo en el puerto de Santa María, perdón, en el puerto real, en el puerto de Santa María también han tenido ciertas inundaciones, en San Fernando, es decir, estamos hablando de ciudades también de un cierto tamaño, es decir, que la cosa ha sido muy grave. Yo ahora vivo en una casa, antes vivía en un piso y a pesar de vivir en un piso en una comunidad en la que llueve, no quiero hacer mala publicidad, pero en Asturias ya sabéis que de los 12 meses pues 6 o 7 nos llueve mínimo, ¿no? Y estaba como muy acostumbrada al agua, pero os puedo asegurar que cuando llovía aquí yo sentía que se nos caía el cielo encima y esto no ha sido, o sea, lo que nosotros se nos volvía aquí no es nada comparado con lo que han vivido allí. Entonces, se me pone la piel de gallina porque yo de verdad no podía dormir, yo tenía unos pequeños problemas de goteras en casa que al lado de esto no es nada, pero yo de verdad pensaba en esa gente y en el absoluto terror, terror, que han debido estar pasando en los momentos, vamos a decir, y ahora el posterior, por supuesto, y la cantidad de traumas en esos niños que lo que han visto, lo que han vivido, porque los adultos, claro que tenemos traumas y claro que lo pasamos mal, pero nosotros tenemos esa debilidad por la infancia, esos niños que son los que tenemos que proteger a esas niñas y las niñas, este horror, este absoluto horror. Entonces, yo sigo diciendo lo mismo, es que no se puede olvidar esto en dos días, no puede salir una noticia política de repente que lo tape todo, no sé, no queremos olvidarlo. Mira, Bárbara, ahora justo que estás hablando de lo de los niños, yo tenía por aquí algunos tweets interesantes guardados y uno de ellos es de la psicóloga Gutiérrez Chalegui, que la he escuchado, la escuché ayer por la tele por casualidad y justo trabaja, es miembro, estoy leyendo, su Twitter es Fasmida, estoy leyendo que es miembro de Psicología sin Fronteras y tienen desde hoy uno del once, se inicia de forma continuada, estoy leyendo, su servicio de emergencias psicológicas a través del teléfono, bueno, tiene un teléfono, un horario de lunes a domingo y bueno, pues lo tenéis ahí, ¿vale? Su Twitter es arroba Fasmida, arroba Fasmida, es bastante sencillo y me pareció muy interesante justo de todo esto que estaba hablando Bárbara ahora, pues que pueda haber ese apoyo psicológico. también comentaba antes, ¿no? Yo os animo a participar en esta iniciativa de Camisetas CV y de la tostadora, vamos a decir así, porque es así, obviamente, para comprar esas camisetas que llevan un diseño tan bonito y que como estábamos diciendo, os va a servir también no solo pues para contribuir, sino para visibilizar y para, como estaba comentando Bárbara, que bueno, visibilizar ese apoyo e incluso, pues si la lleváis a clase podéis explicar, poder explicar qué significa esa camiseta o por qué la estáis llevando, ¿vale? De nuevo, repito, bueno, lo debemos a repetir, esto seguro que, no sé si ahora mismo lo tienen en el perfil de la tostadora, pero en el perfil de Bárbara, en mi perfil, podéis ver, si entráis en la página de la tostadora, yo creo que si se pone la página de la tostadora claustro virtual, yo creo que si se hace la búsqueda sale así, ¿verdad? Lo que nos puede pasar que si hacemos la búsqueda por claustro virtual, como tenemos tantos diseños, es que te aparezcan otros, entonces nosotros en los tuits que hemos compartido hoy, tanto desde la cuenta del claustro virtual como todos los que lo hemos retuiteado, ya os hemos puesto un enlace directo para que lleguéis a esas camisetas, luego ya adentro podéis moveros entre los diseños, pero vamos, que si queréis ir directamente a por esa, mejor ese enlace. Yo tengo un truco también, cuando entro a la página de la tostadora y me voy y pinchas en claustro virtual y a lo mejor te salen las más compradas, por ejemplo, las que tienen más éxito, pero hay un botoncito donde puedes poner la más reciente. Sí, pero también reciente. Correcto, es correcto. Es que yo entro mucho, yo entro mucho. A veces, sobre todo hoy que lo hemos hecho tan rápido porque normalmente nosotros subimos los diseños un día para lanzarlo a Twitter al día siguiente y a veces los diseños, pues oye, ya sabéis que la informática requiere también ahí su tiempo. A veces en recientes no merecen, ¿no? Que no vaya a entrar alguien y diga, pues es que no lo veo, pues directamente en el enlace que hemos compartido hoy, ahí está asegurado, 100%. Si no lo encontráis, recuerda, además es que el Twitter de CamisetasCV es ese, arroba camisetas C-V. C-V está con mayúsculas, creo que lo encontráis igual. Si no lo tenéis, ya os digo, está por mi Twitter, por el de Bárbara, por el de La Rotes, por el de Maestrol, supongo, no sé, estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero o nos preguntáis y ya está y os lo vamos a pasar de nuevo. Recordad que hasta el día 20 de noviembre no sé si incluido o no, incluido o no. Hombre, incluido, incluido. Incluido, vale. Más o menos nosotros, o sea, Black Friday este año cae un poco más tarde, cae el 29, pero ya una semana antes esto empieza a ser un poco el... Sí, sí. Es que la indice el 20, pues el 20, el 21, bueno, las tres primeras semanas. Yo espero que lo fuerte, lo fuerte sobre todo, venga estas dos primeras semanas, ¿no? Hasta el 15, ¿no? Eso sería lo razonable, ¿no? Pensar que eso es lo que va a pasar. Pero bueno, hay que ver, porque luego al final también hay una realidad, es que se han activado miles de iniciativas de ayuda de todo tipo, ¿no? Desde gente que está haciendo donaciones directas, a gente que está haciendo donaciones de bienes, a, yo qué sé, puede ser que haya otras iniciativas solidarias de, ¿no? De otras empresas. Entonces, yo creo que lo fuerte va a venir las dos primeras semanas. Eso creo que va a ser lo más, lo más, lo más, o sea, creo que es lo que va a pasar sobre todo es esto, Pero bueno, puede ser el 20, el 21, el 22, o sea, el único final de mes vamos a estar más tensionados, pero hasta entonces sin problema, ¿vale? Pues sí, muchísimas gracias de nuevo, porque me parece una pasada. Y recordad, ¿eh? Podéis aprovechar también, aprovechar, hoy voy a comprarme la camiseta, pues eso, que tiene corazón, que es preciosa esa camiseta, pero, acordaros de silenciar el micro, pero, si justo, ahí está, pero si justo entráis y os gustan otras camisetas del cláusulo virtual, estaréis colaborando también, ¿vale? Ahí está, como decía Bárbara, están todas las de las charlas educativas, las anteriores de la edujornada, todas, bueno, es que hay unos diseños del cláusulo virtual maravillosos, entonces, además de la del corazón, que podéis coger, ¿no? Que es la más significativa, todos con Valencia, como decía Bárbara, ha sido como por resumir, pero sabemos que Valencia no ha sido el único, la única comunidad afectada, ¿vale? Pero, tenéis muchísimo para escoger, no tenéis por qué comprar una sola cosa, podéis incluso comprar dos, o tres incluso, ¿eh? o más, las que queráis regalar, podéis aprovechar ya para los regalos de Navidades, o lo que queráis, y sabréis que estáis contribuyendo con una buena causa, porque, lo decía antes también, y ahora recordad, si hay alguien más, por favor, que quiera pedir micro, podéis hacerlo, porque al final, mientras está durando este space, y mientras estamos conectados, pues, más gente está conociendo la iniciativa, y más gente está escuchando, así que, por favor, os animo a que podáis, podéis coger el micro, pues, para hablarnos de qué os parece esta iniciativa, o también, pues, mandar ese saludo, y ese abrazo que estamos enviando, tanto Ferran, como Bárbara, como yo, pues, podéis aprovechar, coger el micro, y estaremos encantados, encantadas de escucharos, ¿vale? Así que, por favor, solamente tenéis que pedirlo, y lo decía, ¿no? Que Bárbara y Ferran, bueno, desde Camisetas CV, y desde la tostadora, van a ver cuál puede ser el mejor destino de ese dinero, lo querían ver con calma, porque es algo que se ha decidido hoy, entonces, lo van a ver en dos o tres días, de esto también se informará a través de las redes, etcétera, porque, recordad, hay un hilo por ahí de friki mamá, de, me llaman Sil, donde decía, ¿no? Que hay que tener cuidado, porque también está habiendo por ahí alguna trampilla, que no debería haber, ¿no? E intentar, si se va a donar dinero, que se haga a través de canales oficiales, de cuentas que conozcamos, etcétera, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y mientras, ¿alguien más pide micro? Sí, Bárbara, mira, está aquí Vanessa Van Romón y no sé si puede hablar o no, si está por la calle o no, si no le lanzo el guante de que, de que hable, porque también es del proyecto Camisetas TV, y no lo hemos hablado, no lo hemos hablado, lo tendremos que hablar, pero bueno, ya os digo que hoy era una mala fecha, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo para que saliera hoy, pero no sé si aprovecharemos también a sacar ese par de diseños nuevos en estas fechas o no que los tenemos ahí parados porque bueno, queríamos sacar bastantes más, ya sabéis que bueno, esto va poquito a poco, tenemos que pensarlos, ponernos de acuerdo, ¿sabéis lo que es ponernos de acuerdo los profesores? Pues imaginaos, nos tenemos que poner de acuerdo, se hace un diseño, pues no cambiamos esto, ahora movemos lo otro, qué frase ponemos, para arriba, para abajo, y entonces teníamos ahí un par, vamos a decir ya preparaditos, y vamos a hacer otro par más y bueno, que lo estaremos hablando, lo estaremos hablando entre hoy y mañana, yo creo, ¿verdad Vanessa? Y ya veremos si aprovechamos también el momento y lo sacamos o no, lo íbamos a sacar, pero claro, ¿ahora qué pasa? Ahora igual queda frívolo, no decir, no, es que ahora sacáis diseños, no sé, lo vamos a valorar, pero bueno. Pero si sacáis diseños ahora, ese dinero va a ir para ayudar, o sea, no veo nada frívolo en eso, sinceramente. Y aparte, nos debemos a nuestro público, nosotros vamos anotando todas esas personas que dicen, os falta un diseño de, pongaos aquí lo que quieran, porque dentro del mundo de educación hay muchísimo, pues mira, nos han dicho lo de, nos falta un diseño de la universidad, nos falta un diseño de, Vanessa, habla, que tú eres la que controla los diseños que faltan, obliga a Vanessa. Vamos allá, que me está, ah, no, no, pero no me ha pedido, no me ha pedido micro Vanessa, no me ha pedido micro. Es que, ¿desde que funcionaría chica una cosa? A ver si, no, no, ah, espera, ahora creo que sí, ahora, ahora, tenemos a Vanessa, un segundo, ahí. Además, tú sabes, con la voz radiofónica que tiene esta muchacha, que da gusto escucharla. Pues sí, te acabo de pedir, te acabo de llegar a mi casa, entonces, ahora ya puedo hablar. Hable usted, señorita. Hablo yo. Jo, estoy, puedo decir que orgullosa, de formar parte de algo así, porque para algo tan importante, nos hemos puesto de acuerdo enseguida, y yo hoy por la mañana no estaba en casa, pero he estado pendiente del móvil, de lo que me decía Bárbara, de lo que me decía Maestrol, de lo que nos iba diciendo Ferran, y era sin poder, estar en mi casa tranquila, quería colaborar, y entonces estaba comiendo por ahí con gente, y he estado más pendiente del móvil, para poder hacer esto, que de la gente con la que estaba, ya lo han entendido, las dos personas con las que estaba, lo han entendido. Entonces, jo, estoy súper contenta de la acogida que ha tenido, el diseño es cosa de Bárbara, y es todo suyo, hay que agradecerle todo el mérito, porque Bárbara es una crack, la verdad es que las cosas como son, Cuidado que se le sube muy rápido, ya lo sabes. Ya lo sé, pero bueno, luego me meto con ella, y ya está, y se le pasa. Yo soy la que se encarga de la comunicación, más o menos, la community manager, de todo esto, no me ha dado tiempo a subirla a Instagram, solo a Twitter, por eso, porque estaba pendiente, me ha dado cuenta, oye, es que tenía que comer. No, es que no lo veo yo eso, tenía que comer, tenía que comer. Sí, sí, verdad, si es que en realidad no me hace falta tanto, pero bueno, ahora que estoy en casa, lo subiré a Instagram, para que llegue un poquito más de gente, es verdad que nos sigue mucha más gente en Twitter, que en Instagram, Instagram, por lo que sea, no tuvo en su momento acogida, no tuvo seguidores, lo de camisetas claustro virtual, entonces, todo lo que conseguimos es gracias a Twitter, entonces, por eso es prioritario. Respecto a los diseños, que dice Bárbara, tenemos ahí un par, lo anuncié hace un tiempo, hace, no sé, unos días, desde que yo creo que fue incluso esta semana, que teníamos ahí un par, un par de modelos pendientes, van a gustar, a alguno le va a escocer, a los que no son docentes les van a escocer, pero son muy divertidos. Entonces, es que no me ha dado tiempo ni hablar, ni con maestros, ni con Bárbara, sabiendo que en la tostadora nos han hecho este súper favor, de dar más dinero, conseguir más dinero en recaudación, que otras veces, yo creo que es el momento de sacarlos. Por eso, por lo que has dicho tú, es para navidades, o aprovechando que vienen épocas de regalos, o reyes, o lo que se quiera, o regalos a maestros, de esos que los padres no nos tienen que hacer, pero oye, nos alegran un poco, pues todas esas cosas, igual sí que aprovechamos la semana que viene, dejamos descansar este cuenta a la gente, y aprovechamos la semana que viene. Entonces, que no se gasten todo ahora, nos den unos días, para volver a ponernos de acuerdo, que más o menos lo hemos conseguido, y hay un par de diseños bonitos, que van a hacer gracia. Entonces, bueno, el de la Comunidad Valenciana, es muy bonito, la verdad es que es una maravilla, pero, que sepáis que vamos a sacar otros, más en nuestra línea, más en lo que hemos trabajado siempre, frases graciosas, diseños propios, entonces, que lo cortes no quita lo valiente, que compremos una cosa, pero también podemos comprar la otra, y eso, y ya está, ya no quiero decir más, porque estoy un poco emocionada hoy. Muchísimas gracias, Vanessa, creo que va a hablar Bárbara, o tiene la mano levantada, porque le apetece, puede ser. Mites, la Jefa Suprema, es que estaba echándole un vistazo a la tienda, porque esto es un trabajo no remunerado, que tenemos, y me preguntaban por privado, si no habíamos hecho el diseño en blanco, en esta ocasión, no lo hemos hecho, porque, claro, ahora el dibujo lo veis muy chiquitito, pero el nivel de detalle de dibujo, es muy alto, tiene una cantidad de negro altísima, si no lo detectáis bien, os lo explico, porque realmente, es una técnica, que lo que se ve, es un corazón, pero cuando te acercas, realmente son personas, son muchas personitas, que se están dando la mano, abrazando, y vamos a decir, caminando juntas, en esto, entonces, claro, para no solo poner las letras en blanco, que es lo que hacemos en todos nuestros diseños, es que sería coger todas esas cabecitas, ponerlas blancas, es decir, y no sé si el diseño realmente quedaría bien, entonces, estoy viendo a alguien, ya te aviso, que ha, por ejemplo, encargado una sudadera en negro, o en azul marino, y ahí, por ejemplo, no se le van a ver las letras, por eso, los diseños que hemos preparado siempre para mostraros, están en colores más suaves, en grises, en blancos, rositas, en el momento, cuando es un diseño tan multicolor como es este, donde ya tiene los colores de la bandera de la Comunidad Valenciana, y tiene mucho rojo, pues eso, el rojo, el amarillo, el azul, pues evitamos esos colores de fondo, porque es que si no, no se van a ver, que no quiero que nadie le diga, y luego le diga a Ferran, es que no se ve bien, no, claro, es que si, si pones un fondo rojo con una camiseta, que el dibujo, el diseño es el 85% rojo, pues claro que no se va a ver, y lo digo porque esto me ha pasado a mí, con un diseño mío, que me encargué yo, o sea, no lo penséis, en modo rubia absoluta. Sí, esto, claro, esto, dentro de esa flexibilidad es comunal, que ofrece la tostadora, de que tú cualquier diseño lo puedes cambiar de color, y no solo de color, hasta cualquier diseño de la tienda, realmente le puedes dar a personalizar, y lo puedes acabar de tunear, si quieres, con lo cual, tiene una flexibilidad así bestia, pero efectivamente pasan estas cosas, yo estoy de acuerdo con Bárbara, y con, cuando lo hemos visto hoy con Jesús, que hacía mucho más sentido, que ese tipo de diseño, fuera con un, con un, que el background, o sea, lo que sería el color de la tela, fuera claro, idealmente en blanco está muy bien, en otro color claro también, en negro, yo estoy de acuerdo que no está tan bien, y para ese pedido que dices, voy a intentar localizarlo, para, para hablar con la persona que lo ha comprado, para, para, o sea, pararlo antes de que lo produzcan, para mirar la forma de, de cambiarlo a otro color, esto ahora lo, ahora lo gestiono. ¿Veis? Y esta es la magia, de todas maneras supongo, que te decía Ingrid, que esta es la magia de la tostadora, de trabajar con gente humana, pues se comprende esto, y que ahora se va a preocupar Ferran, en buscar a ver quién ha podido ser, que esto, que no es por hacerle publicidad, pero que también aprovechamos, ¿no? Que oye, que nos están dando todo esto, que cualquier otro sitio te dirían, pues mira, te la has encargado, ahí te la comas, ¿no? Pero bueno, pues mira, va a hacer el esfuerzo de buscar a esta persona, es la última que se ha vendido, la última sudera que se ha vendido. Yo, de todas maneras, sí, sí. Anota, anota, oído cocina. Muy bien, así me, al final, trabajáis vosotros para mí, no se os olvide, ¿eh? De todas maneras, yo lo que quería decir, es que a lo mejor esto que han hecho ahora, de poder localizar a la persona de la sudadera, si se empieza ahora a vender camisetas, y camisetas, y camisetas, pues a lo mejor entiendo, que esta localización no se pueda hacer, es decir, tened en cuenta, por favor, al comprar las camisetas, porque la taza es blanca, ahí ya está, no hay problema, las bolsas, las tote bags, las tote bags, sí que hay diferentes colores, intentad cogerla en color claro, yo creo que hay negro, rojo y color así, no sé cómo se llama, ese color no es blanco, pero ahora me lo decís vosotros, pero entiendo que ese color sería sepia. el crudo sería un color natural, el crudo sería el ideal, y las camisetas, intentad no coger las oscuras, porque corregidme si me equivoco, pero tampoco vais a poder estar avisando a todo el mundo, ¿no? no, no, realmente, esto es un tema súper, para nosotros, esto es un tema súper difícil de, o sea, realmente no sé, o sea, no lo podemos detectar, ¿no? o sea, si, si, o sea, si ahora alguien lo ha detectado, o en este caso, porque Bárbara habrá recibido un, habrá recibido una, una alerta de que se ha vendido ese producto, y hay una imagen, y ha visto, ha visto la imagen del producto, entonces, la persona, digamos, que gestiona la tienda, sí que puede recibir esto, pero nosotros directamente, no tenemos algo en el sistema que nos diga, oye, este ha puesto la letra negra sobre fondo negro, realmente no, no tenemos una forma, entonces, bueno, vamos a intentar que, que pase lo, lo mínimo, lo ideal es recomendarle a la gente, eso, que la compren en un color, y tampoco tenemos, y esto es un tema técnico nuestro, que dice, oye, pues, ¿por qué no lo arregláis? Lo podríamos arreglar, ¿eh? algún día lo de, oye, que un producto sea solo comprable, exclusivamente en un color, ¿no? No, que podamos bloquearlo, que tú no lo puedas, nosotros tenemos que encontrar una solución técnica para hacer esto, pero como la plataforma está concebida de otra forma para que sea completamente flexible, pues no es tan, no es tan sencillo de hacer, ¿no? Y si a lo mejor no es tan difícil de hacer tampoco, pero joder, con todas las, perdona por el joder, ¿eh? Pero con todas las cosas que... No, así queda dicho dos veces, es mejor. Claro, dices con todas las cosas que, que al final hay veces cosas que dices, oye, no es tan complicado, pero, pero es que tenemos tantos frentes abiertos que, que tampoco es fácil encajarlo en la, esto, ¿no? Entonces, yo de entrada lo que voy a hacer es este caso concreto de la ciudadera, solucionarlo, y lo que sí diría es, claro, lo ideal, por eso os decía también, que si en vez de concebirlo como un diseño con muchos colores, muchas alternativas, la gente realmente lo ve como la camiseta blanca, así, 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 y ve una, ve una, pues en general la gente busca esta, busca la que más se vende, o sea, busca la, la que está compartiendo el resto de gente, ¿no? Claro, si les enseñas mucha variedad, también les, en el fondo también les dices, oye, pues oye, cógelas en el color que quieras, ¿no? Vamos a solucionar este caso, y espero que no haya muchos de los otros, y ya está. Es que la culpa es de Vanessa y de Bárbara, o sea, que no saben escoger bien las fotos, y está claro. No, pero no es, aquí no hay ningún, no hay ningún culpable, aquí esto lo vamos a solucionar, y si a alguien, si a alguna otra persona le pasa, pues oye, realmente va a ser una, una putadilla, pero lo que no va a ser una putada, si no lo detectamos, al menos realmente, esa recaudación llegará a donde tenga que llegar. Entonces, esperemos que eso no pase. Eso es, iba a decir yo. yo diría que esperemos que eso no pase, pero, pero diría que ahora mismo lo que más me preocuparía es, sobre todo, oye, que en el 99% de los casos no pase, y que realmente podamos vender muchas, y ayudar el máximo, para, para mitigar el desastre este que, que, que se ha montado, ¿no? Tan desolador, ¿no? Entonces, pues eso. Pero yo ahora, lo primero que voy a hacer es arreglar el tema de la sudadera, ahora mismo. Muchísimas gracias, Ferran. Una cosilla, no, bueno, a mí también me ha pasado, lo que ha contado Bárbara, a mí me ha pasado con una de las camisetas de las charlas, que me la compré, y, bueno, pues eso, si era oscura, era con las letras negras, o si era clara, era con las letras blancas, te pasa una vez y ya está, no pasa nada, pides otra, es lo que hay, me refiero. Creo, creo que quiere hablar Bárbara, pero, Bárbara, si quieres te dejo hablar, pero luego tenemos que dar paso, porque está aquí, Maestrol. Bárbara, ¿querías decir algo? No he levantado la mano ni nada, te he puesto un ok, vale, yo también soy tonta. Pues tienes la mano levantada, tienes la mano levantada, es la típica, que está en clase ya con la mano levantada, todo el tiempo, que sabes, que la aguanta con la otro, que la aguanta con el codo ya, que tienes, que lo estás aguantando en el codo, y tienes la cabeza así apoyada, ¿sabes lo que te digo? No, tranquila, esa no era yo. Esa persona que ya está cansada de tener la mano levantada. No, no, yo era la invisible, la de déjame, no me pregunte, por favor, señor profe. Ya, ya, pues entonces déjame la mano. Aquí escondida, entre la gente, mira la que está Fernando Plaza, sobre todo en Historia del Arte, que no me pregunten nada, que he venido a la mitad de las clases y no me he enterado de nada. No, no, está ahí Maestrol, el cable Maestrol, pero quería aprovechar, hacer otra cuña, he estado mirando. ¿Ves como si que tenías la mano levantada? No, no, es que yo, sabes que hago cinco cosas a la vez. Entonces, mientras hablamos por aquí, también tengo la tablet y estaba mirando que en muchas ciudades, por ejemplo, en la mía, en Chiclana de la Frontera, van a hacer recogida de, importante, para los que queramos colaborar también enviando cosas, si lo hacen en Chiclana, entiendo que lo van a hacer en más ciudades, productos no perecederos, productos de higiene. Yo estaba viendo antes vídeo donde muchas personas pedían toallitas higiénicas al no tener agua corriente. Entonces, hoy es festivo, pero hay muchos sitios que entre hoy, bueno, mañana, mejor dicho, entre mañana y lunes van a empezar también a hacer recogidas para llevar esas cosas lo antes posible a la comunidad valenciana. Entonces, que vamos, que vayáis a Google y busquéis recogida, yo qué sé, yo he puesto Dana Valencia Chiclana y me ha salido, sabéis, tres palabras, que Google y muy listo. Que busquéis, que seguro que todos encontramos también algo cerca, que hay más formas de colaborar. Mi propia plataforma bancaria, yo también he hecho antes una adoración directa, que es un sitio donde te puedes fiar, absolutamente, espero, porque casi todas las plataformas bancarias se han asociado con ONGs de gran tamaño, con lo cual también si queréis hacer una adornación directa, pues echad un vistazo a vuestra app del banco, que si la abrís probablemente ya os lo digáis mediante el IZU. Yo la he hecho antes en un momentito mientras estábamos hablando también. Ya está. Muchísimas gracias, Bárbara. Maestrol, buenas tardes, cuando quieras. A ver el micro ahí, que le tienes que dar. Buenas tardes. Se te escucha. ¿Se escucha o no? ¿Lo tienes tú? Sí, sí. Vale, que me te engancho los pasos. Que acabo de entrar al metro. Es que se escucha gente por detrás, pero puedes hablar. No, pues nada, yo voy a ser muy breve. Agradecer a Bárbara, a Vanessa, a Ferran, que hacen que sin ellos, pues nada, pues esto no habría ido para adelante. Y ya está. Simplemente era eso. Me habéis pillado en el centro de Granada, que no podía hablar del jaleo que había. Y ahora está por aquí más tranquilo y yo digo, pues mira, voy a aprovechar. Y nada, era solo para eso, ¿vale? Muchísimas gracias, Jesús, que también eres parte de Camisetas TV. Pues sí, la verdad que que hacemos lo que podemos. Surgió esta mañana la idea. Bueno, yo creo que surgió hace unas días cuando nos enteramos y ya está, que en todo lo que se pueda ayudar, pues para adelante, que vamos. A nosotros, la verdad que estamos encantadísimos. Y de nuevo, darle la gracia a Ferran, que la verdad que se han portado espectacularmente bien. A Bárbara, que es una artista, Vanessa, que lleva todo para adelante en las redes sociales y bueno, y el resto del grupo de Claustro Virtual y en fin, la gente que tenemos detrás, que sin ellos pues no habríamos, no hubiéramos logrado nada. Así que nada, hostia, qué calvazo, macho. Bueno, os dejo. Qué grandes sois, en Camisetas TV. Muchísimas gracias, Jesús. Un besico para todos, hasta luego. Un abrazo, chao, chao. Bueno, antes teníamos a Fernando que había pedido micro, pero yo creo que lo coge, se le cae o algo, Fernando, si puedes, vuelve a pedirlo, que estabas por ahí. Bárbara, ¿estás volviendo a levantar la mano o te estás equivocando otra vez? Yo creo que la tienes pillada en mi mano ahí, me tiene manía la profe, porque te prometo que no estoy tocando nada, si estoy trabajando con la tablet. O sea, tengo el móvil ahí en la pierna y yo no he levantado la mano y estoy mirando y mi mano no está levantada. Daniela, la voy a levantar ahora. ¿Eh? Ahí, y ahora la quito, ya está. Ahora, ahora, ah, vale, tenemos a Fernando por aquí. Estábamos justo, a ver si ahora le sale el micro. Ay, qué mal suena eso. A ver, Fernando, es que me ha sonado tan mal. Fernando, justo estábamos hablando, ¿no?, de todas estas iniciativas, de tener cuidado, de ver dónde, ¿no? Estaba Bárbara comentando otras posibilidades, antes comentaba yo otras. Y Fernando, tú también, tenéis otra posibilidad por ahí en el Twitter cultural, ¿no? Hola, buenas noches y lo primero, gracias por, por darme el micro, que sí que es verdad que tenía algunos problemas técnicos y enhorabuena por el maravilloso, por la maravillosa iniciativa que estoy escuchando y a la que me sumaré porque me encantan esas camisetas y, bueno, pues me haré con unas cuentas en breve. Y, nada, yo simplemente quería intervenir porque, aparte de esta iniciativa que me parece maravillosa, ha habido un grupo de profesores de Historia del Arte de la UNED que han lanzado una propuesta encabezada por, o liderada por Borja Franco Llopis que le tenéis en Twitter y que consiste en que el día 3, el domingo, han ofrecido dos sesiones de visitas al Madrid de los Austrias gratuitas y que las donaciones que se hagan por esas visitas irían también para la Dana. Me ha encantado la propuesta, he hablado con Borja rápidamente, me he puesto en contacto con él y me he sumado a ella, pero aportando lo que yo soy más especialista, digamos, que es en visitas no al Madrid de los Austrias y al Museo del Prado, de manera que a esa propuesta que ellos han planteado del día 3 del Madrid de los Austrias que es a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana, dos sesiones, pues yo aporto también una visita al Museo del Prado, que en este caso tengo que acabar de cerrar con él el horario, pero en principio sería para el sábado, o si no, para la semana para la semana siguienta, simplemente eso, felicitar a los compañeros con esta propuesta y plantear y dar visibilidad a esto que han planteado estos profesores. Es Borja Franco Llopis, la cuenta es arroba B-O-R-T-X-E-T-A, un poquito complejo, ¿no? 82. Pero sí, en tu Twitter, Fernando, si no. Y si no, en mi Twitter podéis verlo, lo he dejado como tuis fijado, el que yo difundo este planteamiento y además ofrezca la visita al museo del Prado. Lo más operativo es que nos contactéis por privado, tanto a él como a mí, y podemos organizarlo de esa manera. Y nada, muchas gracias, Ingrid, por permitir dar voz a esta propuesta y enhorabuena y enhorabuena por la propuesta que algunos habéis estado contando en este ratito. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, yo también lo he compartido en mi Twitter, podéis ver esa posibilidad que dice Fernando, la suya, la de Borja, muchas posibilidades en marcha, como estábamos diciendo, ¿vale? Lo más importante es contribuir, pero hacerlo de manera segura, a través de cuentas conocidas o, bueno, todo lo que estamos hablando. Si hay alguien más, por favor, que quiera coger el micro, pues que lo haga, que lo haga ahora y volvemos a repetir por qué estamos aquí, no vamos a cerrar sin eso. Recordad también que este space va a quedar grabado, va a quedar disponible, mira, Bárbara, lo tuyo con la mano, ahora sí, ¿eh? No, ahora es, mira, me escribe por privado una persona que está escuchando y le da un poco de vergüenza y le está llamando y dice, no, y me dice, os lo leo textualmente, ¿vale? Tengo una amiga en Carlet y me ha dicho que van a necesitar guantes y mascarillas, porque el agua se empieza a estancar y va a ser un problema añadido, entonces, cuando hagamos estas donaciones, que vayamos a estos puntos de recogida, también podemos comprar guantes, los guantes los tenéis en estas grandes superficies que no pienso publicitar a ninguna, yo es que los utilizo mucho porque tema gatos y enfermedades, y luego las mascarillas, yo creo que aún tengo mascarillas guardadas sin estrenar en sus envases, que no sé si caducan o no las mascarillas, pero si no que vamos, que ya sabéis que las podemos comprar en gran superficie, que lo tengamos en cuenta. Pues muchísimas gracias, Bárbara. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, lo que os estaba diciendo, recordad que estamos hoy aquí, bueno, pues para mandar un abrazo y todo nuestro apoyo, ¿no?, a las personas afectadas por la dama, por la dama, por la dana, perdonad, es que sabéis que estoy con varias cosas a la vez y me cuesta, me cuesta por la dana y para dar visibilidad, mira Vanessa, como te rías, en fin, y para dar visibilidad a esta iniciativa tan maravillosa que están llevando a cabo desde Camisetas CV y desde La Tostadora. Recordad que entre hoy ya y ya ha habido pedidos, y el día 20, todas las camisetas, bueno, todo lo que compréis, que sea, que lleves a firma, eso de claustro virtual, todo lo que compréis en La Tostadora desde la tienda, entre comillas, ¿no?, de claustro virtual, todo va a ir destinado a ayudar a las personas afectadas por la dana. Lo único, lo único que se va a cobrar ahí, que no va a ir íntegro, es el envío, pero el producto lo está poniendo la Tostadora gratuitamente, la mano de obra, el diseño de Bárbara, de Camisetas CV, es que, bueno, y yo os puedo decir que tengo bastantes camisetas de La Tostadora, además de otras cosas, las tatas, las mochilas, las tote bags, en fin, bueno, para qué decirlo, en fin, pero os decía que lo único es el envío, pero todo lo demás irá íntegramente destinado a ello, y os decía eso, que tengo camisetas y que a mí me encantan, la calidad, todo, aguanta los lavados perfectamente, yo estoy muy contenta con ellos, recordad, hay un diseño especial que han hecho, que ha hecho Bárbara en concreto, referido a la Dana, a la ayuda a todos con Valencia, que, bueno, ha dicho Bárbara, también, que pone todos con Valencia, pero que somos conscientes de que no es la única comunidad afectada, pero que es cualquier producto, cualquier diseño que sea de Clastro Virtual, ¿vale? Incluidos, por supuesto, los de las charlas educativas, los de la primera de un jornada, la segunda, todo lo que está en la tienda de Clastro Virtual. Tenéis que disculpar, pero es que son muchas cosas que, repito, ¿qué más? Por favor, si cogéis el diseño del corazón, el último diseño que ha creado Bárbara en este caso, recordad coger colores claros, porque en este caso no lo hay, ¿vale? Todos los demás diseños de Clastro Virtual, pues podéis escogerlos con las letras en negro, con las letras en blanco, y tal. En este caso, el diseño es único y queda mejor en claro, ¿vale? Y si puede ser, camisetas, bolsas y tazas. Ingrid, hay una cosa, Bárbara, si vemos, he mirado todos los pedidos, que ya hay varios pedidos de hoy, el caso de la ciudadera negra es el único que se ha dado, pero en caso de que se den más, lo que te diría, otra cosa que podemos hacer es subir el diseño con las letras en blanco, porque si hay alguien que lo quiere en negro igualmente, o que no se vea tanto el detalle, bueno, lo tenemos con letra en blanco, al final, si alguien lo quiere en negro, pues se lo puede comprar en negro y tener algo y tener algo que más o menos se vea. El riesgo es que entonces haya gente que lo coja en blanco con las letras en blanco y no se vean, ¿no? Pero bueno, yo te diría que, mira, para arreglar el caso de esta persona, lo más fácil, para no tener que cambiarle esto, si me pasas el diseño a mí directamente con las letras en blanco, yo se lo actualizo, ¿sabes? Porque yo no tengo el diseño original, el que ha subido, si me haces el mismo con las letras en blanco, yo le hago a su medida a la sudadera negra que ha pedido y así ella está contenta, yo estoy contento, tú estás contenta, estamos todos contentos y ayudamos. ¿Vale? Ferran, lo único que le van a salir... Me lo puedes mandar, habla con Jesús, no tienes mi mail, pero si no, bueno, ferran arroba latostadora.com No te preocupes, lo único que le van a salir decapitadas las personas. Y ya está. No, pero Bárbara, ¿no puedes cambiar solo las letras y no cambiar...? Sí, por eso le digo que como las cabecitas son negras... Sí, si cambias solo las letras, deja el diseño, las letras del hashtag de arriba y del de abajo, las pones en blanco, yo puedo subir ese diseño, lo puedo sustituirlo. Sí, sí, yo lo entendí, de lo que digo, que sea consciente de que todas las cabecitas no le van a salir, van a ser como personas sin cabeza. Ah, vale, vale, ya te entendí, porque no se va a ver el... Claro, vale, vale, vale. Bueno, dadme una vuelta, a ver, que esto no es una llamada de teléfono, que estamos en un space muy serio, es que claro, por eso ahora aquí... Vamos a la clientela. No, dadle una vuelta, dadme una vuelta, dadme una vuelta y decidís. Voy a dar paso mientras a Begoña, Begoña, iba a decir desde dónde nos llamas, pero bueno, voy a decirlo, que queda muy bien como si estuviéramos en la radio. Begoña, porque yo sé desde dónde, ¿verdad? Desde dónde estás hablando. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, me llamo desde... y mira, me estoy emocionando. Begoña. Bueno, yo solo llamaba para dar las gracias por la iniciativa y nada, ya hemos hecho la difusión que hemos podido por Twitter, ahora sí lo suben a Instagram también lo haremos y bueno, lo haré llegar evidentemente a todos los que pueda, pero nada, daros las gracias por la iniciativa y que todo es poco o todo es ayuda y nada más que al final es una... es por esta desgracia que nos ha pasado y nada, pues que aquí crees que quien más o quien menos conocemos a alguien. Entonces, pues eso, daros las gracias, solo era eso. Begoña, ya sabes que te queremos mucho en el clastro virtual. Gracias, es igual, es mutuo. Y sabemos que además hay muchos compañeros y muchas compañeras de clastro virtual que están por las zonas afectadas y bueno, pues eso, poniendo el granito de arena. Así que, qué mejor que esas camisetas con el corazón y con esa palabra que tanto significa para nosotros que es el clastro virtual y con estas iniciativas que tiene siempre Camisetas CV. Yo ya no sé si me estoy olvidando algo o no, creo que lo hemos dicho todo. Bueno, sí, recordad que además, bueno, ahora me pongo con el podcast, quedará subido en formato podcast en las principales plataformas, quedará también luego en YouTube, intentaré poner en esas plataformas también el enlace directo para que puedan ir directamente a la tienda de la tostadora y creo que, yo creo que nada más. Cualquiera de los que estáis ahora con micro, si queréis decir algo más antes de que terminemos, coged el micro directamente y decidlo. Nada, yo agradecer a todos los que compráis porque este proyecto no sería nada si no hubiera personas que compraran camisetas o tazas o totes o, aunque con Ingrid podríamos tener la tienda abierta perfectamente solo para ella, pero, bueno, a ver, a ver, que voy a quedarle aquí, no te pasa, mira, a mí no me gusta nada que podáis ver cada vez que compro yo. Bueno, Vanessa, yo creo que estamos ahí en la zaga, ¿eh? Ahí en el lenguaje futbolístico, pero bueno, que es verdad que sin vosotros y vosotras esto no funcionaría, que sabemos que unos diseños tienen más éxito, otros tienen menos y que, bueno, que os escuchamos, que todos los que vamos apuntando poquito a poco irán saliendo, pero sobre todo recordad, recordad, qué maravilla hoy, que es voluntario, que vamos cuando podemos, que todos tenemos vidas y todas nuestras vidas son complicadas, pero bueno, que ahora nuestras complicaciones se han quedado muy pequeñas al lado de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y esa emoción de Begoña, que ya no lo dice, pero lo decimos nosotras, ¿verdad? Begoña está muy cerca en la desgracia, con muchas amigas, muchas compañeras y ole por ti por tener las fuerzas también de hablar porque sabemos que te cuesta mucho, cariño, Un beso muy grande. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar? Volver a agradecer de verdad a los compañeros, compañeras de Camisetas CV toda la labor que llevan haciendo durante mucho tiempo con esos diseños siempre destinados para fines, para asociaciones, instituciones, etcétera, de ayuda a la infancia que van variando y qué más. Y muchísimas gracias a la tostadora que siempre está ahí colaborando y esta vez pues poniendo a nuestra disposición todo, todos los productos. Recordad, hasta el 20 de noviembre todos los productos que compréis en la tostadora dentro de la tienda del Clustro Virtual, todos, no solo el que está el último de Valencia, sino todos, irá a sus, bueno, todo el dinero, salvo el envío, irá destinado a, pues, eso, es que repito, no estoy acostumbrada yo a este tipo de programa, todo estará destinado a ayudar a las personas afectadas por la dana. Así que, más que nunca, pues, compremos esos productos del Clustro Virtual y yo creo que ya está, ya llega para un día 1 de noviembre, un día también muy especial para muchas personas, así que, mira Bárbara, otra de la mano levantada, yo no puedo más con esto, con tu mano. Sí, no, prometo que no la he levantado, se te queda pillada, cambia el móvil. No, 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 se levanta, se levanta. Si estoy haciendo el diseño en blanco para Ferran. Pues, mira, pues no sé, le darás con el beñique o algo, no lo sé, en fin. Pero bueno, bueno, nada, muchísimas gracias Vanessa, Fernando, Begoña, especialmente un abrazo gigante, Bárbara, Ferrán, muchísimas gracias también y yo creo que nada más, si os parece, vamos a acabar aquí el Space, yo me pongo con el podcast, luego me voy a pasar por la tienda de La Tostadora y los demás, los que no tenéis que hacer el podcast, pues ya podéis pasaros por la tienda de La Tostadora que ahí os estará esperando todos los diseños de Clustro Virtual y en especial, no colapséis ahora la tienda tampoco, o sea, Ferran esto, que vayan un poco paulatinamente, ¿no? No, no hay problema, caben, caben, caben. Solo se tienen que echar un poco para el fondo y entramos todos, ¿no? Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias y nada, si os parece, lo dejamos aquí, muchas gracias por acompañarnos en este Space tan especial y bueno, si os parece, el domingo tendremos una charla con Ingrid, pues, como siempre, en este caso con una invitada, pero hoy, pues, solamente podemos despedirnos como empezamos, mandando un abrazo enorme y todo nuestro apoyo a todas aquellas personas afectadas por la dana. Vamos a hacer lo que podamos desde donde estemos y siempre con mucho cariño, ya sabéis, con el cariño de las charlas educativas y del claustro virtual y de la tostadora también y de camisetas CV. Un abrazo enorme. Chao, chao. Venga, chao a todos. Gracias. Gracias.